...de Nicolás Maduro hablando del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Rajoy es un rolo de racista. Ah, pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado del Rajoy. Que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Ahora Rajoy es el que está detrás de todas las jugadas contra Venezuela. Previamente era la mafia de Miami. Antes una cantidad de integrantes del imperialismo yanqui. Después una combinación que en algún momento incluyó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Bueno, ¿qué se puede esperar? Pero no terminó ahí el planteo de Maduro, que después les diré por qué surgió. Así lo anuncio. Y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Ya estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. A Venezuela se respeta, caballero. Ya basta de abuso. Que las cortes opinan. Vayan a opinar de su madre, pero no opinan de Venezuela. Ya basta. Manteniendo el nivel. No vayamos a subir al territorio de los civilizados. Señor Maduro, le digo bienvenido a nuestros invitados. El señor Juan José Núñez es representante precisamente del Partido Popular. El partido gobernante en España es representante de esa corriente aquí en los Estados Unidos. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muy pero muy amable. Nuestra colega Angie Pérez nos acompaña. Le digo muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Un placer. Arranco con usted. Le sorprende y sobre todo, ¿qué representa esto en términos de hacer más difícil las cosas en términos de la relación Venezuela-España? Pues por una parte sí me sorprende, porque no esperábamos que estas palabras tan intolerables y que no se pueden admitir y bueno, pues son hechas fruto de una persona, de un presidente de Venezuela, que es un dictador y encubierto de presidente. Entonces, cualquiera se puede esperar en cualquier momento que pudiera tener una reacción como esta. Yo creo que se ve aislado, Maduro se ve completamente aislado y siempre funciona y es impresionante la forma que tiene de echar la culpa a los demás y de siempre buscarse enemigos, porque cuando se busca enemigos, entonces eso es como que le da carne al pueblo, que por cierto carne no hay en Venezuela, igual que otras muchas cosas, pero le da carnaza al pueblo para que sigan gritando y para que sigan con todo este discurso horrible que tienen desde hace mucho tiempo. Todo el mundo tiene la culpa menos ellos, ellos son los únicos que no tienen la culpa y el mundo entero está contra ellos. Lo que pasa es que cada vez están más aislados, y eso es lo que está pasando. ¿Por qué sospecho, André, que a ti no te sorprende la forma en que contesta Maduro? Para nada, o sea, me dio un flashback y yo se lo comentaba aquí a Juan José fuera de la cámara, porque no te callas, ¿no? Este famoso rey de España con Hugo Chávez, pero más allá de todo esto, del elefante blanco que está en el cuarto, que todo el mundo lo ve y ellos se hacen los locos, de esas cortinas de humo muy típicas del G2 y toda su parafernalia, más allá de eso, esto tiene que ver con que los agarraron con las manos en la masa de la plata depositada en España, en Suiza, en Panamá, bueno, todo empezó por Estados Unidos, pero también con el HSBC de Suiza, y por cierto, salió publicado en el diario El Mundo, voy a leer un pedacito, dice, el gobierno de Venezuela facilitó a través de la Secretaría de la Presidencia durante la etapa de Chávez, pasaporte diplomático a dos asesores del Ministerio de Economía con evidente perfil de servicio secreto para que sacasen dinero en efectivo, lo más insólito es que ellos llegaban al Banco de Andorra, depositaban, y aquí no ha pasado nada, entonces ahora que los descubrieron con las manos en la masa y que Estados Unidos seguramente movió sus cuerdas diplomáticas para presionar a la comunidad europea y decir, oye, este es dinero del narco, este es dinero mal habido desde el punto de vista administrativo, robado, encontraron una cantidad de empresas fantasmas que tienen que ver con PDVSA, de miles de millones de dólares que están metidos en estas cuentas, oye, o investigas, o vamos a tomar medidas contra ustedes también, entonces mira, aquí tienen que bailar al sonido de todo. No, pero como dice Juan José, la culpa la tienen todos los demás menos ellos. Un poquito más de Nicolás Maduro indignado. Cortes españolas, imperio español decadente, está podrida la élite que gobierna España, podrida, salen gusanos, los gusanos huyen de la pudrición, sé que los gusanos salen para comerse los restos de lo podrido, aquí los gusanos huyen. En los supermercados venezolanos no quedan gusanos porque no hay nada que comer, por cierto. ¿Por qué se enojó tanto Nicolás Maduro? Bueno, por un planteo, este es un ejemplo de lo que dice una parlamentaria española. Y sabemos que cuando los representantes políticos, los líderes de la oposición, están encarcelados, es la democracia la que está amenazada. Y por lo tanto, nuestra obligación política es defenderlos porque ellos, Leopoldo López, el señor Ceballos, el señor Ledezma y tantos otros, encarnan en este momento la democracia amenazada en Venezuela. Esa es la razón. Les hablan de democracia, les dicen que no es apropiado encarcelar gente porque se oponga al régimen y ya hay un imperio corrompido, están los gusanos, Madrid tiene la culpa de todo. ¿Estamos listos para la batalla con Madrid? ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar las castañuelas ahora y se van a enfrentar en un duelo de flamenco? ¿O piensan de verdad tener un combate militar? ¿Es una locura? Yo creo que sí, efectivamente, es una locura. Pero lo que es, una de las cosas que es realmente importante para poner un poquito en contexto es que ayer el Congreso de los Diputados Español aprobó una proposición no de ley pidiendo el Congreso, que es la representación de los españoles, con una aprobación del 95% de los representantes del Congreso. Es decir, con la aprobación del 95% de la población española que los diputados representan, aprobó una proposición no de ley para que inste al gobierno español a tomar todas las medidas diplomáticas y todas las medidas que estén en su mano para la liberación de los presos políticos, de los manifestantes y de toda la gente que el régimen de Maduro ha metido en la cárcel. Ese es el detonante. Maduro, no solamente al meterse con Rajoy, que le llama racista y le llama de todo, y es un impresentable, se mete también con el pueblo español. Está diciendo que los españoles somos racistas. Está criticando la resolución del Congreso de los Diputados, que es el 95% de los españoles. Es decir, está insultando a los españoles. Y esto, los españoles tenemos que tomar ese acuse de recibo, de ese insulto de este señor dictador y defendernos. Y eso es lo que está pasando. Primero estamos con las medidas diplomáticas. Se ha llamado a consultas al embajador venezolano en Madrid. Se le ha llamado a consultas. Normalmente esas reuniones, para exponerle las quejas, duran entre 20 y 30 minutos. La reunión ha durado 5 minutos. A los 5 minutos ha salido el embajador. Y el gobierno venezolano ha llamado, como no, al embajador español en Caracas. Y ahora están amenazando con una serie de políticas y de revisar las relaciones económicas, sociales, etc. Con España. Ahora empieza. Las expropaciones, todo lo que tiene que ver con la presión económica. Un detalle fascinante. Lo que menciona el señor Núñez, cuando se habla de ese 95% de los parlamentarios, que votaron en esta decisión, que en la práctica es una recomendación en lo que decidieron, incluye al Partido Socialista Español. Nicolás Maduro, sobre el tema, ni hay, porque no le conviene. Porque si él es del socialismo del siglo XXI, y un socialismo que ha mostrado que respeta las reglas de la democracia en España, porque perdió y entregó el poder, no se puso a inventar cosas para seguir siendo reelectos, los critica. Es como cuando Felipe González dijo que iba a representar a presos políticos en Venezuela, y de repente Felipe González se transformó en terrorista para los venezolanos que están en el régimen. Así es. Así es. Pero esto todo es parte de las cortinas de humo, y yo quiero aprovechar la oportunidad para denunciar una cortina de humo que viene rodando desde hace un par de noches por las redes sociales, y hablan del supuesto SABEX, lo que sería, entre comillas, el sistema automatizado de autorización de viaje a la exterior, que supuestamente empezaría a funcionar a partir del próximo 15 de mayo. Según la información que circula, supuestamente las personas deberían registrarse en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitar una cita para una entrevista, donde el gobierno examinaría si puedes o no salir del país bajo una investigación y carpeta que debería llevar el día a la cita, y a los 18 días dan respuesta si puedes viajar y qué día te dan permiso. No, no. Ahora, esto no es una información confirmada, pero yo la denuncio aquí, porque es el tipo de información típica que circula el G2 como para probar aguas, como para ver cuál es la reacción de la gente. El sistema de inteligencia. Correcto. Como para ver cuál va a ser la reacción de la gente y luego entonces lanzar. Yo te digo que esto tiene mucho sentido, porque acaban de lanzar esa restricción aún mayor a la venta de divisas y ya la banca privada no puede vender las divisas a las personas naturales, sino que tiene que ir uno a través de la banca del gobierno. Entonces yo empiezo a atar cabos, ¿verdad? Porque ahora tenemos 10 millones de firmas que le decían a la gente, ¿quieres pañales? Firma aquí, contra Obama. Y así llegaron a los 10 millones. No, no llegaron. ¿Pero qué tenemos? La nueva versión de la lista de Tascón. ¿Se acuerdan de la lista de Tascón? Entonces cuando la gente vaya al banco, del gobierno a pedir mil dólares, 500 dólares, 700 dólares, lo que sea para su viaje, van a decir, tú no firmaste contra Obama, no te aprobó los dólares. ¿Sí o no, Nicolás? Mentirolas. Un desastre, un desastre absoluto. Un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Muy amable. Hoy en Washington...